Tiene un pedazo de cadena, mirá. Voy a revisar a ver si encuentro el otro pedazo, acá en el pozo, a ver acá. Mirá, mirá, mirá. Acá está, acá está. Mirá. Parece que la agarré con la pala y fue por otro lado. Pero mirá, genial, ¿eh? Buenísimo. Mirá, estoy pasando el anfibio en modo 20. Y bueno, cada tanto me como una de estas. Es una de 10 pesos, enchapada, de los años 60. Y la colección es muy linda, yo la tengo completa toda. Ahora te la voy a mostrar. Pero mirá cómo salen en el río, salen todas reventadas porque es enchapada y acero adentro. Pero el acero se oxida, este no es acero inoxidable. Así que mirá. Parece el centro de una galletita Oreo, ¿no? Pero ven, me veo en el río. Todo muy pronto. Y nadie, me parece que hay que acompañar algo. Muy pronto. Y ahí, tenemos un río. Vamos a ver. Vamos a ver. Me suave. Nos vemos en el río. Vamos a ver. Es una balita de fuego anular y fue una proeza, sacarla acá con el oleaje que hay y miren lo chiquita que es, y está entera Bueno, no si no encontré esta medalla, pero me parece afaga, como un medallón grandote No, no, te zarpaste viejo, te zarpaste, te zarpaste Sos poco creíble viejito, sos poco creíble Cuatro y pico Mirá lo que es esto, que bueno que está Este es tan lindo yo Muy bueno viejito, que viejo hijo de... Sonó bajo esta... No, 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 mirá los anteojos que tengo Lo tenemos que poner en el video Muerto, donde que sencillo hacía la... A ver, levantá eso, levantá la gorra ¿Ves? Ay, está bien La pista de patinaje ¿Querés la pista? Jajaja ¿Y vos? Nada Ese viejo, pero este hay que hacerlo ver loco Así nomás te digo, mirá lo que es Le falta marquesita por todos lados Tiene un nombre, la plata esa refinada Plata pura Plata pura, se llama El otro día que venía por acá, venía él caminando, mirá, me mostró la canaleta esa Ahí nomás, venía, venía detectando Barto Y yo venía allá caminando desde lejos Y venía ese... Lo parió, detectando este, no aprendió nada En todos estos años que lo tengo, que lo llevo para que aprenda, que atreven Y venía este, le voy a decir... Vengo allí, viste, vengo con todo Y me dice, mirá lo que saqué La rompiste Barto Tenemos recuerdo Eh, si, recuerdo Una cadena de oro, pedales de oro Ah, que bueno, que bueno Agarré, me puse este... No, 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 no Ah, no, esto es Malbec Malbec Ah, pero... Pero, 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 pero Eh, jajajaja